¡Muy buenas señales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Sexes Ven aquí, pececito, a tomar por saco Estamos con Pablete Y hombre que se renta Voy a poner todas estas por aquí De hecho voy a ponerla aquí Una... Claro, la cosa es que no te pueden... Claro, esta no la pueden quitar No, pero si, cuando inhiben con el Thatcher Si te lo pueden, si pueden abrir la trampilla, ¿verdad? Si, eso si Claro, porque tu no lo puedes coger Claro, ahí no porque esta muy alto, pero vamos, así te renta Aunque sí que podría hacerlo si lo tiro a la pared, ¿eh? Claro, ahora con temas de trampillas cerradas No, no, no creo que llegue a cogerlo Creo, ¿eh? No sé, pero... Aquí no, pero si lo hubiera puesto de otra manera, igual sí ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Me va a dar la roca, eh! ¡Joder! La cabeza esa negra que me lleva, tú ¡Joder! ¡Qué susto! Mira, Pablo, mira... ¡Mirame un segundo yo! En vez de ponerlo aquí Lo hubiera puesto en esta esquina Yo creo que sí que llego, ¿eh? Para cogerlo Es que ahora con el alcance de caer Bueno, wow, me cara Estamos todos acostumbrados a mirar para arriba todo el rato, ¿sabes? Nice Tomajo el tío, ¿eh? Sí, Tomajo, ¿sabes? Lo pepe es el llorón de siempre, ¿sabes? Que ha dicho que hackee y se pira la partida Sí, sí, es que llevamos jugando gente un ratillo ahí y tal Bueno, tres partidas y las tres partidas nos ha tocado la misma gente Los diez mismos de siempre Y realmente que ha sido el único que siempre se va a dar partida Aquí fíjate ahora, Pablo Esta seguridad que te da esto, ¿sabes? Sí, sí, sí Nah, por ejemplo, ahora Fatcher Porque Kali Kali sé que puede romper Sí, Kali sí Kali sí que lo rompe, sí, sí Bueno, Kali ahora va a estar muy potente, ¿eh? Ahora Kali... Claro, eso es lo que te voy a decir Ahora Kali se va a utilizar un poquito más La gente va a abusar de la SM Buah, es que literalmente he visto muy poca gente que se me... Hostias, wow Te parece que no lo he visto porque era rojo, tío Con las escaleras Oh, Dios mío No, escucho tampoco Luego he visto una cosa muestra y digo, hostia Sí, sí Es lo que te voy a decir Que he visto a muy poca gente que se ve muy bien el Sniper, tío Se va a buchar mucho con la SMG, la Kali Pero vamos Es que realmente no debería haberle hecho tan, tan buena la SMG a... A Kali, ¿sabes? Yo creo que el Sniper lo deberían de bucear, damn, Diego, ¿eh? Es que entonces... Va a ser un poquito más rápido, tío No sé No sé Es que el Sniper es complicado de usarlo, ¿eh? Sí, sí Es complicado de cojones, además, ¿eh? A ver, que maten de un tiro, cuidado Pero no sé No sé Tú me dijiste que eso apunta más... Qué bien Nice Tú me dijiste que eso apunta más rápido O... Sí, tiene mucho más cadencia, ¿sabes? Eso iba a ser como un Glass en la temporada 1 Que se usaba para rushear con él, ¿sabes? Ya, ya, ya Estreo, ¿verdad? Yo te lo contaba, ¿eh? Yo te compraba que ahora mismo la Kali tuviese como un Glass, ¿eh? Qué baco Con su habilidad, claro Tío Escúchame, a mí, por ejemplo No es que se me dé bien Pero no se me da tampoco mal el Glass O sea, pero no lo utilizo porque realmente es un personaje muy estático Pero ahora... Ahora Kali se va a utilizar mucho Sí, pero que se use mucho Aparte, sí, por el tema habilidad Se va a usar también mucho por el tema de su secundaria Que la... Tío, ¿cuántas veces has visto a gente usar su principal en lugar de la otra para matar? Pero también te digo una cosa Desde que le cambiaron la SMG Si ya el operador se utilizaba poco Tampoco se utiliza mucho más con la SMG, ¿eh? No, ya Porque realmente siempre ha estado Zacher ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Nunca ha hecho falta una Kali Ese es el problema Que ahora sí que va... Le han hecho un bufeo a Kali nerfeando a Zacher ¿Sabes? Porque realmente ha sido así Bueno, a esperar El juego de las peras es ahora Yo ya les lo estoy comentando Es impresionante que llevemos cuatro días con los TTS Y ya cada vez literalmente encontrar una partida de tal de seis minutos Una partida rápida Sí, sí, sí Una partida rápida Y que encima tarde, media hora aquí Para esto Claro, este juego Juegan mucha más gente en PC Por así decirlo Bueno, aunque realmente no lo sé No, este juego lo juega mucho más gente en consola ¿Qué no? Sí, sí Las estadísticas... Hace poco vi las estadísticas y tal Y eran mucho más gente las que jugaba en consola que en PC Pues normal Hay mucho más público en consola Más que nada Porque público en consola empieza desde ¿cuánto? Los seis años, ocho años Tengo suscriptores de ocho años, diez años, ¿sabes? Sí, sí, sí Cosa que en PC Los hay, sí Pero es mucho más complicado, ¿sabes? Claro Es que me lia por el tema de los 60 millones de jugadores Que anunciaron hace poco Y hostia Mucha gente Porque es lo principal Pero así Vale, es que incluso te renta Guau, es que en competiciones y tal Pablo El tema de la trampilla Te renta hasta Meterle la inhibición O sea, meterle la eléctrica Es que, a ver, no sé Es que ahí entra Kali Tú tenés en cuenta que Thatcher A lo mejor lo banea Buah, es que yo creo que Incluso Kali se va a banear más que Thatcher, ¿eh? Porque Kali lo destruye Sí, sí, sí O sea, a lo mejor me estoy confiando al decirlo, ¿eh? Pero Yo a Thatcher Ahora mismo no lo veo Una Una fuerte amenaza, ¿verdad? Yo tampoco, yo tampoco veo Claro, claro Literalmente, en Clubhouse, por ejemplo Un Magnitude, un Kali Puede seguir haciendo lo suyo Que hacía antes Sí Incluso mejor ¿Tú conmigo? Ok Me voy a caer aquí un puntito Totalmente, o sea Ahora mismo Kali es una Es una opción mucho más segura que Thatcher, ¿eh? Sí, 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 sí Yo pienso ¿Una un pilot? Bienvenido, Aurix Pero, ¿vale? Están metidos a la derecha Buena Bueno, un white Aguantale si querés, ¿eh? Vale, se va, se va para atrás Vale, cállate tú aquí si querés en punto Cúmatele a la otra zona La zona de pilares Y cubro yo blanca, ¿vale? Es que se den cuenta que ahora mismo Thatcher Antes de Thatcher se utilizaba Cuidado Sí, sí Antes Thatcher se utilizaba literalmente Para romper trampas Para quitar ADS Ahora no rompe nada Claro Por eso Kali ahora es Sí, sí, sí Ahora Kali por eso está en buena opción Es que Thatcher no se va a utilizar Es que Thatcher no se va a utilizar ni de coña como se utilizaba antes Tipo, no se va a utilizar tanto ¿Sabes? Es como al principio cuando salió el juego Zermite era un personaje porque era el único hard breacher que había Era como... Ah, vale No está el billero aquí Era como 90% de pick ¿Sabes? Se cogía en todas las partidas Sí, sí Lo más de lo mismo pasaba con Thatcher ¿Sabes? Si pasa con Thatcher Porque es el único personaje que puede destruir lo electrónico Sí ¿Sabes? Es el único Entonces, claro Sacaron a Kali Sacaron a Kali Pero es que realmente Kali es como un Thatcher Pero es que Kali es 3.000 veces más complicado que utilizar que Thatcher Claro, pero porque su rango es mucho más pequeño, tío Y es... Y aparte, el armamento y demás es mucho más complicado utilizar Claro, sí, sí, sí Tanto el rifle francotirador Que sí que ahora la han bufado con esa SMG Era como mucho más complicado matar también Ahora sí Lo que tú dices La SMG también es más sencillo Vamos a caer una Kali Pero vamos Que con el... Yo creo que va a pasar eso Yo creo que incluso se va a utilizar Más Kali que Thatcher Te lo digo Porque es que ya... Thatcher es como que no renta, ¿sabes? ¿Y sabes por qué no renta? ¿Y por qué creo que lo han hecho mal, Pablo? Por el tema de que cuando tú tiras un Thatcher Una Pen, ¿vale? Un impulso de extremo magnético En vez de, digamos, deshabilitar Y no poder coger esa cosa que han habilitado La gente puede cogerlo y vuelve a ponerlo, tío Eso es lo que lo comenté en un vídeo Eso es lo que me parece asunto Claro, sí, sí, sí ¿Qué es lo que has hecho? Porque quieres cambiar el meta del juego Porque la gente está acostumbrada a un meta Que a lo mejor Ubisoft no quiere, ¿sabes? Y quiere cambiar Sí ¿Sabes? Pero lo que no entiendo es que Tú inhibas una cosa Que eso en teoría ya no se podría volver a... Como una batería de Bandit puesta en un refuerzo, por ejemplo Claro Y literalmente en dos segundos el Bandit Le pase eso Y la quite y la vuelve a poner Claro Y se gana igual ¿Sabes? Si nosotros cuando... La gente no tiene su función de nivel Cuando estuvimos haciendo cosas como, por ejemplo, Para el tema de desmontando Para el tema simplemente de eso De curiosidad En plan Va, pero no creo que podamos quitar la batería de Bandit O la electrogarra de Caid cuando está inhibida En plan Tío, sí que puede Tío, vuelvo a poder En plan What the fuck Es que tendremos que ver El tema del Bandit trick Si realmente A Zache renta eso Tipo No sé si Para Zache lanzando su PEM El Thermite En ese tiempo que lanza su PEM Inhibe Y el tío coge Y la vuelve a poner Ese tiempo No sé si le da tiempo al Zerma O a la Ivana a abrir No, no da tiempo Te lo digo yo Como Bandit no da tiempo O sea, yo soy Bandit Pongo la carga Me la inhibe La quito La vuelvo a poner Y... Tío, no pasa nada Incluso Si veo que van a hacer eso Destruido la carga con un tiro Y pongo otra La cual, eh Realmente Como no se puede hacer eso Zache no se va a utilizar Yo no lo sé No lo he probado Pero... Son dos nomás, tío Pero ahora mismo con Kali Tú, por ejemplo, sí que puedes hacer eso ¿Sabes? Supongo No lo he probado, eh Pero supongo que podrás hacer eso En... En lo que tarda esto En lanzar la habilidad Y el tío Poner y tal Yo creo que si le da tiempo al Zerma Y tú a la Ivana Sí, sí, sí Ponerla esa, ¿sabes? Pues nada, partida bastante sencilla, gente Vamos a hablar de ese temita Y sí, sin duda Cuando nosotros vimos el nuevo Cambia Zache Le dijimos Hostia, qué cagada No sé qué No sé, no sé cuánto Son 15 segundos Que está todo inhibido Pero claro Si está todo inhibido Pero puedes quitarle Volver a ponerlo Es en plan Pues vaya, ¿sabes? Vaya mierda Bien, gente Un placer No hemos hecho mucho en la partida Pero hemos estado viendo aquí Hablando bastante cositas Vamos Así que este vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!